Lo que hacemos es que le entregamos todo nuestro poder como en una cajita de regalo a la persona. Toma, tú vas a decidir si yo voy a ser feliz o no. Si tú me eres fiel, voy a ser feliz. Si me eres infiel, voy a ser miserable el resto de mis días. Y voy a quejarme de ti y háblale más de ti a mis amigas o a mis amigos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiarte el paradigma de que la persona te hizo daño. Acuérdate de esto, lo hemos mencionado aquí una y otra vez, una de las bases de todo desarrollo personal y desarrollo energético, espiritual, si lo quieres ver así, es que nada es personal. Nada es personal. Las personas no te hacen cosas. El ego, esa parte de nosotros que se siente separado de lo demás, que se siente dependiente de lo demás para poder estar bien, como ya lo dijimos, lo que hace es que te genera la ilusión de que el mundo te hace cosas, como si tú fueras el centro. No, yo soy el centro y aquí está el mundo haciéndome cosas. Y no, esa persona entiende que es su propio protagonista de su propia película. Yo sé que tú, la ilusión es que tú eres la protagonista de la película, de tu película, por lo menos, y la persona te está haciendo cosas. Cuando en la mente de esa persona, esa persona simplemente está haciendo cosas por ellos mismos. No tiene nada que ver contigo. Un ejemplo de esto es que me preguntan mucho esto. Enrique, una persona, cuando es infiel, cuando es infiel o cuando abusa de ti o cuando algo te deja, lo que sea, es porque no te ama. Y yo les digo, es que ¿por qué crees que tiene algo que ver contigo? ¿Qué te hace creer que eres tan importante para el mundo que eres la razón por la que hacen las cosas? Y entonces es cuando sucede el momento, ajá, donde decimos, sí, es cierto. Si la persona hace lo que hace, lo hace por sus propios vacíos emocionales, aspiraciones, su propio lo que sea. Y no su equipo a juzgarlo, está en todos sus derechos de irse o hacer lo que quiera. Que si se acostó con alguien más, bueno, yo tendría una decisión que tomar. Pero no es algo que la persona me está haciendo a mí. En todo caso, se lo hizo alguien más. Pero no me está haciendo nada a mí. Ok, rompió un acuerdo. ¿Qué significa eso? Pues que yo tengo que tomar una decisión si quiero continuar esta relación o no. Pero de que me está haciendo algo. Eso es ponerme en el rol de víctima. Y cuando te pones en el rol de víctima, lo que hacemos es que le entregamos todo nuestro poder, como en una cajita de regalo a la persona. Toma, tú vas a decidir si yo voy a ser feliz o no. Si tú me eres fiel, voy a ser feliz. Si me eres infiel, voy a ser miserable el resto de mis días. Y voy a quejarme de ti y háblale mal de ti a mis amigas o a mis amigos. Y es lo que hacemos, que nos ponemos en el rol de la víctima. Y el rol de la víctima no nos sirve de nada. Es lo que más poder nos quita en este mundo. Entonces, deja de pensar que te hizo daño y empieza a pensar, no, la persona simplemente tomó decisiones por él mismo o por ella misma. Ahora, ¿yo qué quiero hacer con esto? ¿Yo en qué quiero convertir esto? Ya está. No me queda más que aceptar que ya está. Ahora, ¿qué quiero hacer con esto? ¿En qué quiero convertir esto? ¿Me va a servir esto nada más para derrotarme y traerme para abajo? ¿O me va a servir para construir sobre esto, aprender de esto y crear experiencias magníficas a futuro? Y tú vas a decidir, ¿ok? Al final, la manera de dejar de pensar tanto en tu ex es dejar de darle tanto significado. El simple hecho que me estés diciendo, me hizo daño, le estás dando un significado gigantesco a lo que no lo tiene. No estoy diciendo que no sean válidos tus sentimientos, son muy válidos. Pero hay que entender que esos sentimientos son el resultado de una manera de pensar. No de lo que él hizo, de una manera de pensar. Lo que nos duele no es lo que la persona hace, sino nuestra interpretación de lo que la persona hizo. Y acuérdate que dolor y sufrimiento son dos cosas muy distintas. Dolor es cuando alguien te da una cachetada. ¡Au! ¡Ay, dolió! ¿Verdad? Sí, sí, el dolor es real, dolió. ¡Auch! Sufrimiento no es lo mismo. Sufrimiento es que una semana después estés diciendo, ¡ay, te acuerdas cómo me dolió que me pegaste! ¡Ay, pero cómo! Pero que te fijaste cómo tenías la mano. ¡Mira, mira lo rojo! ¡Qué horror! ¡Me pegaste! Pero eso se llama sufrir. ¿Ok? Son dos cosas muy distintas. El dolor cuando alguien te pega. ¿No? A seguir sufriendo porque alguien me pegó. No, simplemente, ok, me pegaste. Me dolió. ¡Auch! Bueno, ahora yo decido ponerme en otra situación en donde ya no me estén pegando, ¿verdad? Bueno, recuerden que este 14 al 18 de diciembre tenemos nuestro reto de transformación brutal. Cinco días para sanar una relación donde vamos a darte muchas, muchas herramientas, ejercicios y demás. Vamos a estar en vivo de lunes a viernes durante 45 minutos en un grupo de Facebook privado. Es gratis, solo tienes que pedir acceso. Ve a turelacion.com. www.turelacion.com Y ahí vamos a estar en vivo cinco días seguidos para darte herramientas. Es como un minicurso prácticamente. Te va a servir muchísimo. El 14 al 18. Es gratis, es online totalmente. Así que pueden ver desde cualquier parte del mundo, desde sus casas. Vayan a turelacion.com. Vayan a turelacion.com